2, 4, 3, 60, 90, ya sabes si quieres, donde me encuentras, esperaré, mensaje secreto, mirando tu foto como a muñeco, espero contestar, yo no, tiro en el corazón, tu decídelo bien, apunta y dispara, noches oscuras, las cosas claras, piénsalo bien, maldita y desvisa, espero respuesta y tengo prisa, espero contestar, yo no, tiro en el corazón, pero más lido sí, acláratelo, pero más lido sí,ب biting así, pero más ligo sí, ya tengo a los ríos, yo. Pero más lido sí, acláratelo, pero más lido sí, quieres o no, pero más ligo sí, las tengo a los ríos, yo. ¿Qué, qué, pensarás en mí? ¿Qué, qué, pensarás en mí? Misterio, misterio, misterio Misterio, misterio, misterio Aquí estoy yo, con tus misterios Hoy mi amor se han puesto serios Piénsalo bien, aquí está indecisa Espero respuesta y tengo prisa Pero con tu espacio, tiro en el corazón Pero más líos, no, acláratelo Pero más líos, no, me quieres o no Pero más líos, no, ya tengo los míos Pero más líos, no, acláratelo Pero más líos, no, me quieres o no Pero más líos, no, ya tengo los míos Yo ¿Qué, qué, pensarás en mí? ¿Qué, qué, pensarás en mí? Misterio, misterio, misterio 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 A-A-A-A-A A-A-A-A-A